¡Adiós! Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios imparable, Dios imposible, inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios imposible, inigualable Eres invencible, no tengo temor En mi corazón tú tienes el control No tengo temor En mi corazón tú tienes el control Dile, no me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti Aleluya Le cantamos a un Dios De lo imposible Nosotros hacemos lo posible Y Él hace lo imposible Muchas veces no podemos entenderlo ni verlo Pero el Señor siempre estaba con nosotros Aleluya Y nos toca que decir Confiamos en su palabra Y confiamos en un Dios que es imparable Y por eso, hermano En esta iglesia En este lugar Exaltamos el Señor Señor Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Eres adorado Te glorificamos Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya A una sola voz Todos unimos Y te cantamos Dios Te cantamos Dios En adoración Mira Dios imparable Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada No me falta nada ¿Por qué? Si te tengo a ti Otra vez Díselo No me falta nada Si te tengo a ti Una vez Díselo Creyéndolo No me falta nada Si te tengo a ti Aleluya Y yo sé que Dios Pasa de mi mano Agarrando mi mano Abriendo el camino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos saben Que Dios va de tu lado? Aleluya Aleluya Dios va contigo Aleluya Abriendo el camino Abriendo las puertas Que nadie puede abrir Aleluya Por eso decimos Yo sé Quién va conmigo Aleluya Como decía el salmo Esta mañana Que Robine yo ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Yo sé Quién va conmigo Aleluya Vamos todos a cantarlo Y yo sé Quién va conmigo Va por mí Y quien a mí Se de mí Goza Se huir Una vez más Y yo sé Quién va conmigo Va por mí Y quien a mí Se de mí Goza Se huir Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Cántalo No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Dile no me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No señor Si te tengo a ti Díselo No me falta nada ¿Por qué? Aleluya Porque te tenemos a ti padre No me falta nada Yo quiero que tú le digas No me falta nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te tengo a ti Aleluya 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 Un Dios que es inigualable Un Dios que es inmutable Que nunca cambia Sus fidelidades desde la eternidad Hasta la eternidad Y usted y yo Hemos sido testigos Del gran amor del Señor Amén Aleluya 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 Aleluya